Música Música No, ne vous trouverez pas les bonnes seules Que tu residence tes ménages en paix、 Carla Tu es même jolie C'est parti que je dois être dit Elle est tout le monde Comment mais toi ? Que progression mes fa Daha? Pour qu'elle est à cause à cause Si tu n'abîtes pas Mais Agrie, je dis entre ses à cause Désignes quoi? L banyak Mbaye Damagne, comment on se trouve? On m'a riv newest On a vendu à la suite Monsieur le viendas ¡Hala, mi hygría! ¿De qué hago? ¡Mare! ¿Lo que te wije? ¡Mario! ¿Puedes decir algo ahí por qué? ¡Gudulé, se trata de darle. Pero sin car faktas que mi papá es este vídeo. Marcelo ha puesto entregisión de vino a buenísimo. ¿Por qué? Me va a decir algo que contigo. Pero soy que no se puede decir que tu es, ese como una brigade. ¿Por qué me dice? No, 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 la voy a decir. Quiero decirte. Quiero decirte que tu me pides a tuyos de la cara. ¿Cómo? ¿Cómo lo tengo? No lo tengo. Si, tu me pides. La estima es casi más. ¡Al haber! ¡Bien! 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 Tu te pides a mi papá. Jesús le jure. Dijon la mamá. Amén, va le malbamos. No. ¡Bien! Néan, néan. ¡Bien! 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 ¿Cacandere? De náer que C объyande? Vai une tracete a tueño, ¡Bien! Dispensé. ¡Bien! ¿Bien! ¡Bien! ¿Te vavería bien? ¿Te vavería bien? ¿Que es tu? ¿Cámos? Si. ¡Suscríbete al canal! Portes a la pari. ¡Te has sostit combinado! ¡Tiegas! No entiendo la palabra, no entiendo la palabra... No entiendo la palabra. No entiendo la palabra. No entiendo la palabra. Serviste a tu como. Me cuide en cuanto. No entiendo la palabra. ¡No entiendo la palabra! Si tengo la palabra, me dec возду. Siempre que tu te incite. ¿Se le da? ¿Se le da? ¿Cómo lo puso en mi atención? ¿Cómo es? No, 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 no. En mi opinión se va a dar un señor. ¿Qué tal de Dios? ¿Qué tal de Dios? ¿He hecho de las malas? Gracias a ti su vida. Gracias a ti. ¿Tú? Gracias, mi madre por ti. Mi madre es que me lleve a la casa. Tu me echas la madre Quien me dejó mídia Y después me dejó mi agua Jesús ¿Quare nice? Si, me dejó un muquete ¿Qué es eso? Estás grande Estás grande Decisible Yo, está bien yo Máyé Cédiste Dei que usted se pones Lo que nos LEGO Puede que Puede que la madre No te dejo, no te dejo. No te dejo, no te dejo. Si tu te dejo con el haalice, no te amigas, me duta con la tierra. No te dejo con el haalice, no te dejo. ¿Qué es eso? No te dejo con el haalice. ¿Quién es eso? Lo que tu as visto. ¿Tú me entiendes de droga? No te dejo con el haalice. No te dejo con el haalice. No te dejo con el haalice. Mon hijo con la madre a su alcohol. Señora cosa? La persona tiene más mal de la caricia. Quase va a ser así que que va a trajera usted con Hàliza. Que va a trajera? No, yo soy el padre, no me caiga mi ases muy sorprendにな. Yo quiero que viva su casa. twoas veces. Mi madre quiere llevar a mi padre. Yo soy el padre que va a trajera, por que en su casa, no me hear con. ¿Qué te gusta? No me llame la madre que yo le pavé y me daba de la cima. Dovete la puerta a la mano. ¡Zo! No te lo paga. ¡Zo! ¡Zo! No te lo paga. Te lo paga. ¡Yo, es un hombre del dinero! Quédá lo que dice. ¡No, ¡no, vamos! ¡Zo! ¿Vamos a una un hombre? Voy a mejorar la licencia. Soy de mi casa, la iglesia de la Theresa. Eso es eso. Eso es eso. Estábamos por tuarte. Eso es eso. No, eso es eso. Dos de los niños. ¿Tú? Todos los niños que vienen en casa, los niños que nos hanches oltan ase. No se presente. Los niños que nos ponerte vivan en casa. No, me prenez que yo qué me afecta. Como vos niños que nos ponerte en casa. No quiero usar el video. No quiero usar el video. No quiero usar el video. Yo no quiero usar el video. ¿Las de las personas que me llevan? ¿Dónde yo? ¿Quién es el video? ¿Dónde yo? No quiero usar el video. ¿Quieres que soy el video? ¿Tienes que seré el video? ¿Puede que no lo vayas a? ¿Que te llevan? ¿Puede que soy el video? Estas tienes la madre de tuyos, le amo, tu quieres dormir de tuyos! Tu paralyzed mi casa. No lo compras en casa, me pique en casa. Yo lo jurejo! Me pique a la madre, me pique a un sacrificio. la madre que está aquí, chierée. Quanto que te puede hacer, solo esto es como la gente. Esto es así, ¿cién? ¿Una alguien que te quiera? ¿No? Si tu te quitaries, no te quitaries tu te quitaries. ¡Tengo mucho más. ¿Te quitaries? ¿Crees que te quitaries? No sé, ¿verdad? ¿Vas tantas personas que nos hijas? ¿Vas tantas personas? ¿No? Papi, ¿verdad? ¿Vas tantas? Sí, yo. Fasé. No, no, no te pierdas. Fasé, 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 Nidiane. Fasé Nidiane, no te pierdas. El daño. Me duele mi mamá. En mi mamá, tu vas a pertinence a mí la vida con el corazón. Salud mi mamá, que te la piernas bien. Disguis nada. Si tu me la piernas bien, entonces lo colores las llen. No te la piernas bien, que si tu le traves bien. ¿Qué te la piernas bien? Mbaye mal, yo le chino. Las chicas están en la liberals, así que estés como si tú no somos nombres. Me la piernas bien, te le pones, me la piernas bien. Mbaye mal, mbaye. Que esta bien! Te la piernas bien de la gente. Escuchemos también si usted le hallo. Ah, sí, me das. No, no. ¿Aferes de Mariana? No. No, no, no. La verdad es la rase de Mariana. No, no, no. No, no. No, ella es tan bien, no. No, me voy aслиo. No, 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 mi chico.